Ese día se dio este encuentro en la madrugada. Además, para que ustedes vean, el pueblo andaba compartiendo entre los amigos. ¿Verdad, Jenny? Jenny, estaba con los amigos. Venían los cuatro amigos, ¿vale? Y una cosa bonita les voy a decir. No sé si tú te acuerdas, en ese momento la memoria puede borrarse. Hay cosas que la memoria no retiene. Bajo esos líquidos y esos humos. ¿Eso qué? Esos Vesuvios. Había un señor con porte muy humilde, Numa. Humilde. Tenía una bolsa, varios panes pequeños, como de banquete. Y tenía un refresco de estos de limón. Era refresco o agua. Full de agua. Se ve que es un señor muy humilde. Y él cuando los vio a ellos, se puso a empujar el carro. Y cuando ya estacionaron el carro ahí para descansar, inmediatamente compartió su pan y su agua con ellos y ellos ni lo conocían. Apareció allí. Yo le di un abrazo. Los humildes, los humildes, les dije. Los que nunca fallan. Los humildes, como decía Augusto César Sandino, los que llegan hasta el final, Héctor Rodríguez, los que llegan siempre hasta el final, los humildes. Confiemos en los humildes. Confiemos en los burócratas, no en los parásitos, no en los corruptos, no en los oligartas. Confiemos en el pueblo humilde. Con ellos iremos siempre a donde tenemos que ir, a la verdad. La verdad, como dijo nuestro señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Los humildes son el camino, la verdad y la vida. Vamos a ver este video para que disfrutemos ese momento hermoso, madrugada del sábado primero de abril 2017. Adelante. Después de una larga jornada de trabajo, a tiempo y a destiempo no hay descanso cuando de atender al pueblo se trata. ¿Tiene seguridad, no, aquí? No, sí, los compañeros nos ayudaron aquí. ¿Tiene seguridad, no, aquí? Sigue su camino. Otro encuentro con estos trabajadores marcó el momento. Ellos nos cuentan. Yo iba bajando para el valle, entonces nos accidentamos como todo el tiempo con mi carrito. Empezamos a empujar el carro hasta Longaray, porque estábamos en la autopista Vallecoche. Hasta ahí llegamos, estábamos súper cansados, llegamos hasta allí. Yo estaba de espalda cuando apareció el presidente. Me dice, ¿qué te pasó, chaval? Bueno, se accidentó el carro. Cuando lo volteé y lo vi, pues era maduro. No, vale, él me ayudó, mira, mira. Me está dando agua porque venía con la lengua afuera, Nicolás. Es lo que es la solidaridad del pueblo. ¿Solidaridad? De los humildes, la más grande solidaridad. De la humildad. Aunque estábamos accidentados, pasamos un buen rato ahí, pues conversamos muchísimo. Ayúdame, joder, claro. Él me ofreció, me dijo que te voy a ayudar. Vamos a darle un tarzillo mañana. Comenzamos inclusive hasta el carnet de la parte. Yo tocando el mío no lo conseguía, de la emoción. Yo voy a ver, Nicolás, Nicolás. Oye, yo voy a ver. Mira, mira, mira. ¡Espátate! 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 Una de la mañana, hablamos con el presidente. ¿Qué te puedo decir? Sí, hombre, tampoco descansa. Mira la verdad que era. Exactamente. ¿Sí? No descansa. Sí. Mira. Hay muchas más, hay muchas más imágenes, lo que pasa es que las podríamos pasar sin sonido. Pero fue un momento extraordinario. Y después saludamos unas muchachas, ahí salen, ¿verdad? Unas periodistas que estaban también por allí. Y conversamos un rato, estaban en pleno acontecimiento paraguay. Qué extraño que ayer se reunieron los cancilleres del Mercosur a continuar su campaña de linchamiento político, de acoso, agresión e intervencionismo contra Venezuela. Y no dijeron ni una palabra de los graves acontecimientos del Paraguay en las noches del 31M. Ya Paraguay tiene un 31M. Los muertos, los heridos, el incendio del Congreso. No dijeron ni pibos. Los congresos, los cancilleres de la Triple Alianza. ¿Ah?